Escúchate, ¿te has dado cuenta de la cara que ha puesto Matías cuando te lo ha regalado Ismael esta mañana? No, ¿por qué? Porque no le ha hecho ninguna gracia. Nada de lo que tiene que ver con él se lo hace. Camila, si va a volver a preguntarme si siento algo por él, la respuesta sigue siendo no. Los celos de Matías son totalmente infundados. El caso es que ayer estuve hablando con él. Y me dijo que no sentía celoso, sino rechazo. ¿Y eso por qué? Pues porque teme que te pueda hacer daño. Mira, le recuerda a un muchacho que encandiló a Prado en el pasado y él te está encandidando a ti. Ese tal Sisto, me supongo. Exactamente, así se llamaba. Y qué casualidad que fuera atento, divertido y detallista como él. Y cariño, lo único que quería eran los favores de Prado. Camila, ni por asomo es el mismo caso. Ismael no me ha hecho ninguna insinuación. Se limita a entretenerme hablándome de sus viajes. ¿Estás segura de que no sientes nada por él? No, por supuesto que no. Camila, yo quiero a Matías. Ismael y yo solo somos amigos, me salvó la vida. Faltaría que no estuviera unida a él. ¿Qué hay de malo en eso? Nada, nada, lleva razón. Camila, yo entiendo que Matías se sienta desplazado por el asunto de las curas. Pero no se lo pienso echar en cara a Ismael. Gracias a él sigo de una pieza. ¿Y ahora puedo continuar practicando? Sí, claro. Por favor, no te esfuerces.